Más chiquitillo, pero está corregida y aumentada. Salpicadera es lo que hacen. Salpicadera es el que más disfruta. Salpicadera es el que más disfruta. Y sigue, Rocky. Este sí que se da las buenas bañadas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda la chiquitilla. Vamos, poquito a poco. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda la mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.